hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en java recuerden que estamos viendo java con eclipse y bueno hoy nos toca ver un poco más de matrices bien ya vimos en el vídeo anterior lo que era una matriz vimos que es un arreglo que en este caso es de dos dimensiones es decir lo vamos a ver ya como como coordenadas para poder acceder a los elementos pero bien todo esto se los explique en el vídeo anterior el día de hoy lo que vamos a ver es cómo llenar la matriz a través de un ciclo sin estar haciendo esto que hicimos aquí porque si lo hacemos de esta manera tendríamos que hacer matriz de 0 1 igual a 6 y de ahí tendríamos que hacer lo mismo matriz de 0 2 y así sucesivamente cuando hagamos el cambio tendría que ser matriz de 1 0 igual a 5 por ejemplo matriz de 1 1 igual a 6 y así sucesivamente tendríamos que hacer hasta llegar al tamaño que sería 2 2 entonces esto lo vamos a simplificar con un ciclo entonces vamos allá lo que voy a hacer es eliminar todas estas instrucciones y voy a crear un ciclo bien en en el en el vídeo de el llenado de arreglo llenamos un arreglo con un for de esta manera vamos a declarar una variable y que va a ser igual a 0 desde que y hasta que y perdón sea menor a 3 y quiero que y tenga una razón de incremento incremento entonces aquí ya tengo yo un arreglo para llenar un arreglo de tamaño 3 entonces lo que tendríamos que hacer aquí para poder llenar la matriz es anidar un ciclo bien como es que vamos a anidar un ciclo pues simplemente dentro de ese ciclo vamos a crear otro ciclo y este va a ser x igual a 0 hasta que x sea menor a 3 y quiero que x también tenga una razón de incremento entonces aquí lo que estamos haciendo es déjenme abrir la imagen que que les mostré en el vídeo anterior para que podamos ejemplificar un poco mejor esto no me tardó mucho lo tengo por aquí bien supongamos que esta es nuestra matriz aquí no podemos observar los subíndices ni nada pero vamos a ocuparla como si fuera de 3 por 3 es decir solamente estas nueve casillas olvídense de todas las demás entonces para poder yo llenar estas casillas tengo que acceder primero a esta que sería mi mi posición 0 0 esta sería 0 1 0 2 esta es 1 0 esta es 1 1 1 2 y esta es 2 0 2 1 y 2 2 así están mis posiciones entonces con el primer arreglo perdón con el primer ciclo lo que voy a hacer es recorrer esta línea nada más estas tres casillas voy a ir de 0 1 y 2 en cuanto haga eso lo que va a hacer es recorrer al otro arreglo va a aumentar en uno el índice y va a recorrer esta línea y por consiguiente va a recorrer la otra entonces lo que hacen estos arreglos es primero que nada va a ejecutar el arreglo de adentro y lo va a ejecutar tres veces por tres veces que está acá arriba es decir este arreglo se va a ejecutar nueve veces y el arreglo de fuera se va a ejecutar solamente tres veces el arreglo de dentro es el que va a llenar todas mis casillas y el de afuera es el que va solamente a hacer los saltos de línea entonces bueno si no si no les queda esto claro no se preocupen déjenlo en los comentarios y les hago otro ejemplo en el próximo vídeo por ahora lo que voy a hacer es llenar mi matriz de puros números iguales bien ahora ustedes me dirán cómo es que voy a llenar la matriz pues le voy a poner a toda la matriz puros números 5 entonces dentro de la matriz lo que voy a hacer es poner la variable y y la variable x que son las que van a ir variando obviamente en los valores y de esta manera me va a ir llenando la matriz aquí tengo un una impresión en pantalla si yo la dejo así como está me va a imprimir en la consola un 5 si yo quiero acceder a la última posición de mi matriz que es 2 2 me va a imprimir un 5 si voy a la primer posición de mi matriz que es 0 0 y lo ejecuto me va a imprimir de igual manera un 5 bien lo que voy a hacer ahora es agregar un código para poder visualizar la matriz como vamos a hacer esto pues exactamente de esta manera pero yo lo voy a copiar aquí pero ahora no voy a darle la asignación de números lo que voy a hacer ahora es simplemente imprimir en la consola vamos a esperar aquí voy a imprimir en la consola la matriz de y y x entonces esto debería de imprimir en mi consola todos los elementos de la matriz vamos a ver si esto es cierto y bueno aquí si me imprime todos los elementos de la matriz pero no me los muestra como tal como si fuera una matriz entonces lo que voy a hacer es agregar un salto de línea por aquí para que podamos verlos separados voy a agregar un diagonal n y vamos a ver cómo es que lo muestra bien aquí ya podemos vamos a ver que separó mis ok aquí me está mostrando un error bueno en realidad no sé por qué lo muestra me está mostrando aquí los elementos de mi matriz si se dan cuenta me muestra tres primero después me muestra otros tres y luego me muestra otros tres este es un colado ok ya sé por qué me lo está mostrando lo muestra porque dejé este imprimir entonces lo voy a quitar y me muestra solamente las nueve casillas que yo tengo dentro de mi matriz bien entonces así es como podemos nosotros visualizar que en realidad se está imprimiendo nuestra matriz solamente recuerden que estos cinco van seguidos estos otros cinco van seguidos y estos de igual manera así podemos nosotros ver nuestra matriz de una mejor manera si yo quiero llenar mi matriz con puros números nueve lo ejecuto y me va a mostrar solo números nueve bien entonces pues esta es la forma más fácil de llenar una matriz y también de mostrar los elementos dentro de esta bien estoy seguro que les quedó alguna duda entonces lo que voy a hacer es esperar sus comentarios si ustedes quieren que realice otro video de lo que son matrices y llenado de matrices lo vamos a hacer pero bueno por ahora eso es todo en el video de hoy espero que esto les haya gustado espero que les haya servido si les quedó alguna duda no se preocupen déjenla aquí como les comenté o envíenme mensaje a las redes sociales no olviden suscribirse porque vienen nuevos cursos compartir el video con alguien que crean que le pueda servir darle like y nos vemos nos vemos en la próxima bye 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 bye